Y a mucha honra, María la del barrio soy La fe de esquina quedó resona, y va a cambiar su suerte De su barrio querido se fue, va a poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La chamaca locamente se enamoró, y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Desde mi corazón se adueñó, todas mis ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí, me pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina